En esta oportunidad particularmente vamos a hablar sobre la importancia de las competencias transversales y vamos a focalizar en un tipo particular de competencias que son las competencias sociales o interpersonales. Y específicamente dentro de esa vamos a mirar lo que tiene que ver con la comunicación. Este trabajo en equipo y estas competencias sociales, ¿en qué las pueden aplicar los estudiantes de ingeniería? En realidad, imagínate que también se las llama competencias para la vida. Son competencias blandas, competencias que transversalizan todo lo que te podés imaginar. Entonces, lo pueden aplicar tanto en sus procesos de inserción profesional, los pueden aplicar tanto en los trabajos que a lo mejor ya muchos tienen, sus trabajos efectivos. Los pueden aplicar incluso como estudiantes mismos, porque también son útiles para muchos y principalmente para los trabajos en equipo, para los trabajos que implican una colaboración activa por parte de todos. Y también para la vida en general, porque son competencias realmente tan blandas que hace que uno las pueda aplicar con la familia, con los amigos. Así que son muy generales en ese aspecto. ¿Cuáles son las principales demandas que plantean los estudiantes por lo cual se ha organizado este curso? Sí, las principales demandas, además de ser identificadas por los estudiantes, la han planteado los profesores. Sí, esta ya es la segunda vez que damos este tipo de talleres para telecomunicaciones. El año pasado, más o menos por esta fecha, también lo dimos. Y específicamente la demanda surge justamente de, se advierte como ciertas debilidades en esto que tiene que ver con el comunicarme con el otro, en el convencer, en el persuadir con mis ideas. Y bueno, en este aspecto es que este tipo de competencias, entendida como herramientas, puede ayudarle para estas situaciones en particular. Se va a hablar en general de competencias de comunicación, de cómo comunicarse efectivamente. Y mi aporte tiene que ver con cómo comunicarse efectivamente utilizando apoyos visuales. En todos aquellos casos en que, ya sea como docentes, como emprendedores, como estudiantes, tienen que, por ejemplo, exponer o comunicar un mensaje sobre algún tema y apoyar esa presentación con un recurso visual como puede ser, por ejemplo, un PowerPoint. Entonces, los temas que se tocan en la charla tienen que ver con algunas sugerencias o consejos bastante sencillos que uno puede aplicar en el momento de tener que elaborar y diseñar esos apoyos visuales y cómo presentarlo después. Desde la universidad ya se están incorporando las nuevas tecnologías en todos los proyectos y también promoviendo su uso por parte de los estudiantes. Sí, así es. Y está bien que así sea porque los estudiantes de la universidad son jóvenes, adolescentes que están prácticamente todo el día conectados a algún dispositivo y que usan habitualmente las tecnologías, pero no siempre lo hacen con fines académicos. Entonces, desde la universidad deberíamos favorecer ese uso y potenciar y promover las competencias digitales de los estudiantes en todos los sentidos. ¡Gracias!